Bueno, pues ya veis, la operadora sigue de cachondeo, en fin, menos mal. Bueno, esperemos que, y esperamos, que todos vosotros estéis bien, nosotros gracias a Dios estamos bien, la operadora sigue con su cachondeo, Manolito un poquito cabreado hoy, pero bueno, está bien, y yo pues, si la operadora, Manolito y vosotros estáis bien, estoy bien también. Bien, hoy os traemos algo que me ha dicho Manolito que había que hacerlo ya, porque al vídeo que hicimos sobre los cortes de los ángulos en polígonos regulares, lo mismo que ha tenido una buena, muy buena aceptación, de hecho tiene más de 350.000 vistas, luego te dejaré para que lo veas, porque es bueno que veas ese vídeo, con el fin de que sepas bien la teoría de lo que vamos a explicar hoy, hoy vamos a hacer la práctica de ese vídeo, y lo vamos a hacer ahí, en la pizarra empezaremos, luego haremos los cortes, y la idea es que veáis que lo que nosotros explicamos en ese vídeo funciona perfectamente. Bien, mismo que ha tenido muy buena aceptación, muchas vistas, ha habido quien ha dicho, pues esto no está bien, esto se hace de otra forma y tal, bueno, yo creo que no, pero hoy lo vamos a demostrar. Así que, vamos con el vídeo. Bien, pues como os decía, hoy lo que vamos a hacer es la práctica de ese vídeo que fue teoría todo. Aquí, como veis, tengo un montón de listones cortados, todos a la misma medida, porque estamos hablando de polígonos regulares y tienen que tener todos los lados iguales. Entonces vamos a empezar por un octógono, seguiremos por un hectágono, seguiremos por un hexágono, por un pentágono, por un cuadrado y por un triángulo, todos regulares, para que veáis que efectivamente lo que decíamos en ese vídeo funciona. Así que, voy a ir poniendo la fórmula ahí, para que la veáis, de la fórmula pasaremos a la engletadora para hacer los cortes, veréis los grados a los que vamos a cortar y después montaremos la figura que hayamos cortado. Como os digo, vamos a empezar por el octógono. Bien, pues partimos de la primera fórmula que explicábamos en ese vídeo, que dice que el número de lados que va a tener el polígono que nosotros queremos hacer, menos 2 multiplicado por 180, nos da una cantidad, x. x dividida entre el número de lados que tiene el polígono, es igual al ángulo interno que hacen los vértices donde se unen los lados del polígono. ¿Vale? 180 menos ese ángulo interno, y lo que nos da, lo dividimos entre 2, y nos da el ángulo de corte al cual tenemos que cortar cada uno de los lados para que ajusten uno con otro. Lo vamos a llevar a la práctica. Octógono, 8 lados, 8, menos 2, 6, 6, 6 por 180, 1.080. 1080, 1.080 dividido entre 8, 135 grados. Ya tenemos el ángulo interno que forman los dos, el vértice de la unión de dos lados de un octógono. 135, 135 grados. Ahora, 180, que es esto que tenemos aquí, menos 135, es igual a 45. 45 lo dividimos entre 2, 22 y medio. Ese es el ángulo de corte que tiene que tener cada lado del octógono para que nos salga un octógono regular, que significa que tiene los 8 lados iguales. Ahora, nos vamos a la ingletadora y lo hacemos, y vemos si funciona o no funciona. ¡Vamos al lío! Bien, pues ya tenemos nuestra ingletadora puesta a 22 grados y medio, y vamos a hacer los 16 cortes que tenemos que hacer. Siguiente, hectávono. Nos encontramos con un polígono de 7 lados. 7 menos 2, 5, por 180, 900. Ya tenemos la X, que son 900. 900 dividido entre 7. 128,57. Vamos a poner 128,6. 128,6. Ese es el ángulo interno que forman los lados al unirse, el vértice interior, el ángulo interno. 180 menos 128,6 es igual a 51,4. Lo dividimos entre 2, y eso nos da 25,7. Ese es el ángulo de corte que tenemos que hacer para hacer un heptágono polígono regular de 7 lados. Vamos a cortar. Bien, y aquí podéis ver que tenemos los 25,7 ya marcados. Así que, vamos a hacer los cortes. Bueno, pues ahora vamos por el hexágono. 6 lados. De los más sencillos. 6 menos 2, 4. 4 por 180, 720. 720. 720 dividido entre 6, 120. 120 grados es el ángulo interno de la unión de los lados de un hexágono. O sea, el vértice interior, esta parte de aquí, mide 120 grados. 180 menos el ángulo interno, que son 120, es igual a 60. Y 60 dividido entre 2, es igual a 30. 30 grados es el ángulo de corte que tenemos que hacer en cada uno de los perfiles con los cuales vayamos a hacer un hexágono. Así que, como en los anteriores figuras, vamos a cortarlo. Vamos a ello. Ya tenemos nuestra ingletadora a 30 grados. Pues, vamos por el siguiente. Ahora, el pentágono. 5 lados. 5 menos 2, 3 por 180, 540. Ya tenemos la X. 540 dividido entre 5 es igual a 108. Ya tenemos el ángulo interno que forman los dos de los lados del pentágono. Este ángulo de aquí ya lo tenemos. 108. 180 menos 108. 180 menos el ángulo interno, que son 108, es igual a 72. 72. Lo dividimos entre 2 y es igual a 36. Ese es el ángulo de corte que tenemos que utilizar para un pentágono. Así que, vamos a cortarlo. Y ahí lo tenemos en 36 grados, que son los ángulos de corte que tenemos que hacer para nuestro... Pentágono. Vamos a cortar. Bueno, pues vamos por el penúltimo. El cuadrado. Cuatro lados o rectángulo. Cuatro lados. Y me vais a decir... Es sencillísimo. Los cortes son a 45 grados. Sí, porque lo sabemos. Pero vamos a utilizar la fórmula. Cuatro menos dos, dos. Por 180, 360. 360. 360 dividido entre 4... Igual a 90 grados. Todos sabemos que la unión de los lados de un cuadrado o de un rectángulo, el ángulo interno son 90 grados, porque ponemos las cuadras que están a 90 grados. ¿Veis? Este nos va a servir para certificar todo lo que hemos dicho antes y lo que vamos a decir después. 180 menos 90 son 90. dividido entre 2, 45 grados, que es el ángulo de corte que tenemos que hacer para un cuadrado. Este es sencillísimo, porque lo estamos haciendo siempre. Pero para que veáis que todo lo que hemos dicho arriba funciona. Así que, vamos a cortar. Y aquí tenemos ya puesto nuestra ingletadora a 45 grados. Así que, vamos a cortar. Bueno, y vamos con el último. El triángulo equilátero. Tres lados. Tres lados iguales. Bien. Número de lado 3 menos 2. 1. 1 por 180. 180. Bien. 180 dividido entre el número de lados, que son 3, es igual a 60 grados. El ángulo interno que forman el vértice interior de los lados de un triángulo equilátero es de 60 grados. 180 menos 60, que es el ángulo interno, igual a 120. Y 120 dividido entre 2, es igual a 60, que es el ángulo de corte que tenemos que hacer para que nos salga bien. Ese es el ángulo de corte. En este, curiosamente, el mismo ángulo que forman los lados al unirse, es el ángulo de corte que le tenemos que hacer a los lados. Así que, vamos a cortar. Ahora tenemos una particularidad. Nuestra ingletadora llega a 45 o 50 grados. ¿Qué es lo que hacemos? El problema que tenemos cuando vamos a cortar a 60 grados es que la ingletadora normalmente nos va a llegar a 45 o 50 grados, no llega más. Entonces, para eso, para poder hacer ese corte de 60 grados, utilizamos esta guía, que tiene aquí una ampliación de 15 grados, que ahora vais a ver cómo funciona. Y entonces, poniendo la ingletadora a 45 grados, más estos 15, nos da los 60 que necesitamos. Esta guía, si no la has visto, aquí te dejo una tarjeta para que puedas ver cómo la hicimos. Así que, nos vamos a poner y vamos a cortar. Pues para usar nuestra plantilla, lo primero que vamos a hacer es poner la ingletadora a 45 grados. Y ahí veis que ya la tenemos puesta. Ahora montamos nuestra plantilla, que es esta. Y esta plantilla va a hacer que nuestro listón, en este caso es este, se nos desplace 15 grados para afuera. 15 más los 45 que ya tiene la ingletadora, son los 60 que necesitamos. Ahí, como veis, queda además perfectamente sujeta con esta abrazadera de palanca y ya lo que hay que hacer es cortar. Así que, vamos a cortar. Y ahí lo tenemos, vamos a cortar los otros dos y ya a montar. Bueno, pues ya habéis dicho que esto funciona. Ya está la operadora de cachondeo. Hemos hecho un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un hectágono y un octógono. Hemos hecho 6 figuras para que veáis que las fórmulas que hicimos en su día, en el vídeo que os voy a dejar al final, funcionan perfectamente. Y nada más, no quiero alargar más este vídeo, solamente daros las gracias por vuestra paciencia, gracias por estar siempre ahí. Que tanto la operadora de cámara, que sigue de cachondeo, esta es la quinta o la sexta toma, ya no sé cuántas tomas hemos hecho del final. Pues eso, que vuestra operadora de cámara, que vuestro ingeniero Manolito, que hoy se ha llenado un poquito de serrín. En fin, no sé de qué, pero en fin, y vuestro chatarrero de la madera, que os agradecemos vuestra paciencia, os agradecemos el que estéis siempre ahí y os esperamos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.